Escucha, escucha, soy tu musa, que inquieta, errante te busca, entre el fugitivo mirad el silencio, que mira más cerca, que conduce, interroga y construye pasiones eternas. Que partícipe es de tu suspiro, deleites y penas, que te da la agudeza al sentido y nervio a tu texto. Que al hablar no critica lo tu escrito, si lo escrito es cierto, tú ya tienes la clave del fuente que dentro te versa. La que ha puesto en tus ojos la vista, a ventanas nuevas. Como opio, soñador y ebrio, su magia es suceso, que imagina una fuga en la niebla y un lenguaje de espíritu inquieto. En su arduro deseo conserva la hermosa belleza como medio de amar con ternura y con inocencia, que prescinde de espacios en la forma que no exige una auténtica entrega, su expresivo y romántico amor. Escucha, escucha, soy tu musa, que inquieta, errante te busca. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.